del Perú. Y ahora vamos a entrar en contacto con el señor Luis Roca, él es agricultor, está en la región Ica. Señor Roca, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Te escucho, muchas gracias por la comunicación. A usted, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos en Ica? No sé si usted tiene la información respecto a nuevos bloqueos en la carretera Panamericana o en algunas zonas de la región Ica? Así es, mire, si bien es cierto los bloqueos el día de ayer en la madrugada, bueno, en la noche que se derogó la ley, se liberaron y empezaron a pasar los carros. El día de hoy en la mañana ha surgido una cosa que me parece recontra incongruente, porque si bien es cierto que la ley está derogada, hay unos piquetes de huelguistas o de personas que lo que están haciendo es no permitiendo que los trabajadores de nuestros fundos, de todos los fundos en todas las zonas, empiezan a trabajar. Entonces lo que hacen es, entran a los ómnibus que salen temprano y paran al chofer, bajan a la gente y no permiten que la gente quiera trabajar. Y estoy seguro que el 100% de nuestro personal quiere trabajar. Pero, a ver, ¿cuál es el motivo? Si es que la ley ya fue derogada. ¿Por qué no los dejan trabajar? Yo entiendo que ellos deben estar esperando cuál es el nuevo precio que se les debe pagar. Sin embargo, bueno, yo supongo que eso debe tener un proceso en el Congreso para poder generar una nueva ley o adecuarse a la ley 728, que es la que sería la que deberían adecuarse. Pero, en todo caso, ellos no tienen claro cuánto es lo que van a ganar. Sin embargo, ellos aducen eso, ¿no? Dicen de que no saben cuánto van a ganar. Pero, sin embargo, nuestra gente, nuestra gente que sí quiere trabajar, no les permite. Y, por supuesto, ya sería ahondar en detalles. Nosotros siempre pagamos mucho más de lo que pagan los 40 soles. Eso es evidente. Hay una desinformación total en el país. ¿Cuántos pagan ustedes? Nosotros, en este momento, en jornal diario, se paga 39 soles, como dice la ley. Pero en la práctica, los bonos y todo, estamos pagando un promedio entre 60 y 80 soles diarios. Eso lo sabe nuestra gente. Y no me va a dejar mentir. Ahora, yo no sé, ¿existen empresas informales? Existen. Pero las empresas formales, que son la mayoría, no pagan eso. Adicional a todo el apoyo que venimos dando con el tema del COVID a nuestros propios trabajadores de manera directa e indirecta, apoyando de diversas formas. O sea, me tendría que quedarme ya ahora diciéndole a usted cuánto es lo que apoyamos nosotros a esta región y a nuestros trabajadores. Entonces, me parece una injusticia, una prepotencia. Estamos secuestrados. Eso es lo que estamos. Secuestrados no solo las empresas, sino los propios trabajadores que quieren ir a trabajar. Esto ya es el colmo. Realmente, discúlpenme la indignación, pero esto es el colmo. Y son personas que muchos de ellos no son de la zona, que no sé de dónde vienen y empiezan de manera prepotente y matona. ¿Quiénes están asusando estas personas? Yo no lo sé. Yo no lo sé verdaderamente. No sé quiénes están asusando estas personas. Lo que yo digo es, me parece, de repente, justo, de repente, el reclamo, ok, ok, lograron la derogación de la ley, la lograron, pero déjenos trabajar. Déjenos trabajar y déjen que el Congreso continúe el proceso que corresponde para poder fijar el nuevo precio. Y el nuevo precio, yo creo que vamos a mantener lo que veníamos pagando siempre. ¿La policía está en el lugar? La policía está en el lugar, pero realmente no hace nada. Hay poca policía. Están concentrados. La policía está concentrada en la carretera, pero en las zonas en donde están las empresas, que no necesariamente están pegadas a la carretera, sino están en los alrededores. No hay nadie, no hay presencia policial. Hay una anarquía total. Acá todo el mundo hace lo que le da la gana. Y eso no me parece justo. Ya derogaron la ley, ya la derogaron. Muy bien, señor Roca. Yo le agradezco mucho. Vamos a estar, por supuesto, en la expectativa de esta situación. Es inaceptable que se le impida a la gente trabajar, por supuesto, contra su voluntad. Y esperamos que esta situación no degenere, como ha ocurrido en los últimos días. A propósito, hace minutos nuestro corresponsal, Rolando González, informó sobre un bloqueo en la localidad de Virú, en la región La Libertad. Pues bien, actualizamos. La carretera ya fue liberada. El tránsito es normal a esta hora de la mañana. Reiteramos, tránsito normal en la carretera Panamericana Norte, zona de Virú, región La Libertad. Estuvo bloqueada, pero ya fue liberada hace minutos. Muy bien, señores. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias con ustedes por su participación y sintonía en ampliación de noticias. Ya lo sabe, en minutos, el presidente de la República, Francisco Sagasti, aquí, en los estudios de RPP, estará con Fernando Carvallo para dialogar de todo, obviamente, en nuestra actualidad nacional, política y social. Por mi parte, muchas gracias. Feliz fin de semana. Muy buenos días. Permiso. Feliz fin de semana.